Córdoba y Montilla serán sedes del III Congreso Internacional Habilista, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2021, al cumplirse el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. El encuentro, organizado por el Obispado de Córdoba, en colaboración con el Cabildo Catedral y el Foro Osio, profundizará en la historia, espiritualidad, teología y actualidad del maestro Ávila. La diócesis de Córdoba está en deuda continuamente con San Juan de Ávila, es un cura de su presbiterio, y es lógico que en Córdoba haya iniciativas continuas para dar a conocer a San Juan de Ávila en el mundo entero. Pero en esta circunstancia es que cumplimos 75 años de la declaración por parte del Papa Pío XII como patrono principal del clero secular español, en el año 1946. Por tanto, cumplimos este año, el 2 de julio, los 75 años de esa declaración. Creemos que esta fecha, esta efeméride tan importante, requería una profundización en la doctrina, en la vida, en la santidad de San Juan de Ávila. Por ello se nos ocurría organizar un tercer congreso internacional, ya que es el tercero que se organiza en Córdoba en este tiempo, y queremos que sea extensible a todos los sacerdotes, pero también a todos los fieles, porque es una figura señera para todos nosotros, no solamente para el clero, que lo es, por supuesto, sino también para toda la Iglesia Universal como doctor de la Iglesia y apóstol de Andalucía. El congreso tiene una doble modalidad, presencial y online, ya que está abierto a toda aquella persona del mundo entero que quiera venir a Córdoba y a Montilla, porque el congreso será entre Córdoba y Montilla, o también la modalidad online, que uno puede participar en las conferencias que quiera y puede participar de forma activa, de hecho. Puede preguntar, igual que estuviera de forma presencial. Se ha facilitado este medio para que personas, por ejemplo, de Latinoamérica puedan también participar, que tengan interés en la figura de San Juan de Ávila. Escribiéndose tanto en lo presencial como en lo online, en la web propia del congreso, uno puede ver todas las ventajas que tiene también tanto una modalidad como la otra. San Juan de Ávila es calificado como la puerta de la mística del siglo XVI y el Papa Benedicto, en la bula del doctorado, dice que es en la sistematización de la teología del sacerdocio entre el clero secular, es el que ha sistematizado la mística del sacerdote diocesano. Es por tanto, en el siglo XVI, que es el siglo de oro en España, pues diríamos como tutor y comienzo de tantos otros autores, como puede ser San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, etc. Los santos de esa época, que son posteriores a él, le han tenido como referencia, incluso como consejero. Por tanto, estamos ante una figura gigante de la historia de España y de la historia de la Iglesia Universal. El congreso está dividido en cuatro bloques fundamentales, historia, teología, espiritualidad y actualidad. La idea es hacer cuatro bloques temáticos y en cada bloque habrá un moderador con tres ponentes, que tienen una intervención de unos 20 minutos, media hora, y después de las tres ponencias seguidas, se abre un diálogo entre los ponentes y entre el público, tanto ya sea presencial como online, se abre un diálogo para poder profundizar en esos aspectos que se han tratado. A él le obsesionaba sobre todo la formación de los niños, adolescentes y jóvenes en la doctrina cristiana, de manera que ha sido un gran catequista y un gran formador. De la gente sencilla, de los nobles, de los santos de la época, ha sido consultor de mucha gente que ha acudido a él porque era un santo. Una de las cosas fundamentales de él es cómo su teología, que es alta, elevada y profunda, sabe expresarla al pueblo de Dios muy sencillamente. O sea, lo más profundo lo sabe hacer sencillo y cercano. Es buen catequista, es buen maestro, sabe perfectamente, hablando de la Trinidad y del misterio de Cristo, del misterio de la redención, pero al mismo tiempo usando ejemplos de la vida cotidiana que la gente puede entender con mucha facilidad. El Papa Francisco, una de las dos cosas que ha hecho últimamente a favor de San Juan de Ávila es inscribirle en el calendario general romano, con lo cual San Juan de Ávila será celebrado en la Iglesia Universal y sabrán quién es, para no confundirlo con San Juan de la Cruz, por ejemplo, y para saber que existe este gran doctor de la Iglesia. Y, por último, el Papa Francisco ha instituido el Ministerio Laical de Catequista y ha elegido la fecha del 10 de mayo, que es el día de San Juan de Ávila, para darlo a conocer. El Congreso descubrirá ese aspecto y, concretamente, el de formar pastores misioneros, que es las orientaciones que ha dado la Conferencia Episcopal para la formación de los sacerdotes en España y de los sacerdotes diocesanos. En ese documento, el único santo citado es San Juan de Ávila. Es muy importante porque, con esto, los obispos españoles estamos diciendo a esta generación y a la siguiente y a la siguiente que San Juan de Ávila es el modelo que la Iglesia adquiere para el sacerdote diocesano secular hoy en España. En San Juan de Ávila, los seminaristas, los sacerdotes pueden encontrar un referente, un modelo sacerdotal y creo que la característica fundamental es un amor ardiente a Jesucristo. Y digo amor ardiente, porque es una característica propia en él. En las predicaciones, en su vida, se nota un amor ardiente. Y su consejo fundamental, la oración, cuidar la oración. Él dice que una carta a un sacerdote más imprime una palabra después de esta demoración que diez sin ella. Es un ejemplo claro de lo que supone el contacto y la intimidad con Cristo que es fundamental para todas las épocas y para los sacerdotes de todos los momentos. La clausura del Congreso será el día 2 de julio en Montilla. Montilla es el lugar donde se conserva la reliquia de San Juan de Ávila, donde está su casa, su sepulcro, su memoria, su vida. Y es un lugar de referencia. Por eso se nos ocurría que era el momento culminante del Congreso, al final, donde hubiera la clausura en la Eucaristía presidida por el Cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal. Y al mismo tiempo, clausuraría con una conferencia del Monseñor Juan Esquerda Bifet, que es un gran experto a nivel internacional de la figura de San Juan de Ávila. Son actividades extraordinarias que vamos realizando y que hacen que Montilla se convierta cada vez más en un lugar de peregrinación por parte de obispos y cardenales que vienen continuamente, por parte de sacerdotes y por parte de fieles laicos, familias, parroquias, colegios. Y bueno, pues es una oportunidad para agradecerle a él su patrocinio y para decirle a todos los curas diocesanos de España, que son más de 15.000, pues que tenemos un buen patrono celestial que conviene invocar, conocer, profundizar. Y luego ya de paso, pues estos congresos sirven para dar a conocer su figura en el mundo entero. ¡Gracias!